Hoy la Iglesia Católica festeja a Nuestra Señora de las Lajas, María Madre de Dios. En los límites entre Colombia y Ecuador hay un santuario hermosísimo, maravilla de quienes lo visitan. Ahí se venera la imagen de Nuestra Señora de las Lajas y miles y miles de peregrinos de los países la visitan cada año y obtienen maravillosos favores de Dios. Cuenta la tradición que un día una india iba caminando por aquellos campos buscando leña cuando observó unos resplandores en una roca. Se acercó y vio pintada en la piedra una bella imagen de la Santísima Virgen del Rosario. Dio la noticia al señor cura de Ipiales, el cual se trasladó ahí con varios vecinos y al contemplar tan bella y atrayente imagen, se propuso construir en el sitio un templo a Nuestra Señora. Uno de los más populares benefactores del Templo de las Lajas fue el Ciego Rivera, quien sin la luz de sus ojos recorrió campos, pueblos y ciudades, mendigando dinero para comprar materiales con los cuales construía el santuario a Nuestra Señora. Es el amor a la madre que no repara en sacrificios con tal de poder levantarle un templo digno de tan gran benefactora. No podemos imaginar cómo le habrá recompensado ella en la eternidad. Qué hermoso cuando nos presentamos a Jesucristo en el día del juicio para que nos señale nuestro puesto en la eternidad. Le podemos oír decir, he oído a mi madre hablar bien de ti.